Y bueno, un bebé resignacido fue abandonado en la unidad habitacional Pomona, en la ciudad de Jalapa, en la capital del estado. A la tarde de este martes, un reporte de vecinos alertó a las autoridades policíacas, quienes lograron rescatar al menor que fue dejado junto a las vías de ferrocarril que cruzan por esa zona. El niño de escasos días de nacido estaba bien abrigado y en aparente buen estado de salud. Fue trasladado por paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública al Centro de Alta Especialidad para su revisión médica. La Fiscalía del Estado abrió una carpeta de investigación para dar con los responsables del abandono del menor. Denís López Barrera nos amplía más del estado de este bebé. Este miércoles se reporta en buen estado de salud el bebé que fue abandonado cerca de las vías del tren en la ciudad de Jalapa. De manera provisional fue nombrado Emanuel para poder registrar su expediente. Se presentó al CAE, al Centro de Alta Especialidad, y ahí fue atendido de manera inmediata, en donde se encontró con un estado de salud adecuado hasta ese momento. Durante el día hemos estado, el día de ayer estuvimos pendientes, en la noche nos comentaron que el niño andaba como un poquitito mal, digamos, de su estómago, no estaba reteniendo leche, pero ahorita en la mañana ya nos informaron que el niño está bien. Hay probabilidad alta de que lo den el día de hoy. El bebé se encuentra en calidad de abandonado y legalmente se inicia un proceso de reconocimiento por parte del gobierno del estado y la posibilidad de que sea adoptado. Pero será ingresado con toda seguridad al centro asistencial a la casa Conecari. Ahí es a donde va a ser ingresado este centro. El bebé pertenece al gobierno del estado con quien tenemos una excelente relación y ellos son los que se hacen cargo de tomar al niño, de protegerlo y ver, y en todo caso sí buscar la posibilidad de que sea un niño, que si la circunstancia así lo dice, sería posible de dar en atención. Detalló que se debe realizar la apertura de la carpeta de investigación para determinar qué es lo que exactamente sucedió e identificar a los responsables del abandono. Si se llega a identificar y encontrar a la persona responsable del abandono, tendrá responsabilidad jurídica y penal. Denise López Barrera, Noticieros Televisa.